Bueno, aquí estamos haciendo fila para nosotros conseguir trabajo para trabajar con la Junta de Elecciones del Condado de Miami-Dade. Hay tantas personas aquí porque nos están dando la oportunidad de venir en persona por primera vez, que el condado acepta en 16 años, y andamos buscando trabajo para trabajar en las urnas cuando vengan las votaciones. Esto siempre pasa, ellos siempre están en escasez de personas, pero esta vez hicieron un mercadeo público que se regó la voz como nunca. Pero siempre ya faltan personas aquí, lo que pasa es que esta vez hicieron la publicidad como se debió de hacer. Bueno, estoy aquí porque hay una feria de trabajo y es muy importante uno mantenerse activo para las elecciones. Lo oí en la radio y dice que hay mil puestos y vine desde las ocho y media a ver si tengo suerte. No, yo pienso que bueno, hay un poco de desempleo, pero también es bueno para uno mantenerse activo y ayudar en las elecciones. Pienso que esa es la tarea principal, de aprender algo nuevo. Yo primera vez que voy a participar y espero que me acepten, con buena suerte.